Mello Laser, Chip Ableman, Latino Kid, Globo, El Alpha, yeah. Let's go. Qué calor, qué ca, en la discoteca. Qué calor, para la muñeca, por favor, en la discoteca. Qué calor, para la muñeca. Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación. Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación. Qué calor, qué calor, qué calor, qué ca, en la discoteca. Qué calor, vieja, para la muñeca, por favor, por favor. La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor. Los bikinis te quedan mejor. Tú eres mi amor, mol, mol, mol. Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco. Tú le das abajo, mami, con mucho saoco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, báilalo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, báilalo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Calentamiento global. Anda suelto el animal. Mano arriba el que real. Qué calor, qué ca, en la discoteca. Qué calor, vieja, para la muñeca, por favor. Qué ca, en la discoteca. Qué calor, vieja, para la muñeca. Por favor. Qué calor. Qué calor, vieja, en la discoteca. Haz vieta. Para la muñeca, por favor. H. Malia. It's not Colombia. Alright. Colombia. Not Colombia. Hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. ¡Suscríbete al canal!